Cindy Kimberly, la española más buscada del mundo gracias a que Justin Bieber se quedó impresionado por su belleza al ver su foto en redes sociales, se presentó en público anoche. Su belleza conquistó al ídolo juvenil y parece que ahora a los actos públicos. Eso sí, la joven se negó a hablar con la prensa según sus representantes porque es menor de edad. Cindy acudió como invitada a la Madrid Fashion Week Woman y acompañada por varios guardaespaldas llegó, posó y se marchó, encantada con el revuelo mediático que había despertado su presencia. La joven estudiante residente en Denia ha visto cómo su vida ha cambiado desde que Bieber se fijó en ella. Su amistad viral con el canadiense ya le ha salido rentable.